¿Qué es el Plan de Desarrollo? Ha sido muy bien dirigido desde la Administración Central de la UNAM. Hablábamos en esta sección de la introducción en el Plan de Desarrollo y les comentaba que desde luego todos tenemos experiencia en planeación de este tipo, sin embargo, esta planeación ha sido bien dirigida desde la Administración Central a través de una asesoría importante, digamos, en poder representar en un documento con indicadores, con metas, con objetivos de manera clara lo que habíamos propuesto en el Plan de Trabajo. ¿Cuál es el ejemplo de esta planeación? Bueno, el Plan de Fortalecimiento de la Plata Académica de la UNAM era promuendo al 1% del Producto Inferno Bruto, esto digamos como compromiso del Gobierno General, compromisos del Gobierno General de Energías Libias, líneas de investigación transversal, líneas de investigación de favoridades históricamente. Bien, ¿cómo llevamos a cabo el proceso de planeación para este documento? Que, por cierto, ya está en la red, en la página principal del Instituto de Geofísica. Hay una liga donde está este documento, no la presentación, sino el documento que tenemos compromiso de entregar y además están los planes de desarrollo por departamento y por unidad académica y de apoyo. Al final les muestro la dirección electrónica, bueno, es la página del Instituto, pero les hago una muestra de dónde está exactamente. El proceso de planeación, el primer punto que ha tomado estos seis meses de inicio de gestión, es que empezamos con una reunión de trabajo con los jefes de unidad y jefes de servicios biofísicos que le hicimos el 31 de mayo en el Chico Hidalgo. Aquí en esta reunión de trabajo, digamos, la entrada, el alimento de esta reunión de trabajo fue la guía mínima de planeación institucional, que está, lo pueden ver a su izquierda, que es un documento que es guía para la planeación en todas las entidades académicas de la universidad. Por otro lado, desde luego, una de las entidades importantes a esta reunión de trabajo fue precisamente el plan que se presentó, el plan de trabajo que se presentó, que presenté yo ante la Junta de Gobierno en el proceso de selección del director. En esta reunión de trabajo, además, llevamos a cabo unas mesas de trabajo donde discutimos algunos puntos importantes como los criterios de promoción, cómo vamos a hacer, digamos, platicamos, cómo vamos a hacer con las nuevas contrataciones y también acerca de lo que nos corresponde con la vinculación con la sociedad y lo importante que es, en muchos sentidos, entre otros, por la parte extraordinaria. Nosotros solicitamos a los jefes de unidad que se entregaran planes de desarrollo por unidad hace un poco más de un mes y a través de esas entradas, tomando en cuenta desde luego el plan de desarrollo de la Universidad Nacional para el cuatrienio de 2011-2015, elaboramos este documento que estamos presentando el día de hoy. Bueno, desde luego, cualquier proceso de planeación tiene que partir de un diagnóstico y así lo empezamos. En la estadía mínima de planeación institucional que nos proponen estos puntos de un diagnóstico externo, un diagnóstico interno, el diagnóstico externo tiene un entorno internacional, un entorno nacional. Aquí, desde luego, es muy importante para nuestro instituto tener en cuenta, para llevar a cabo la planeación, un aumento de población en zona vulnerable. Lo que van a ver es que contiene, básicamente, aparte de una parte inicial, que es la que estaba describiendo en estos momentos el doctor Iglesias, contiene extractos de los documentos que cada unidad, sección y servicio nos fueron enviando, pero adecuándolo a una estructura para que tuviera una continuidad. En cuanto al diagnóstico externo, se tomaron en cuenta estos factores que comentaba y todo esto tendrá relevancia en el crecimiento del instituto y tendría que ver, especialmente, la población que está en condición de riesgo que habita en zonas vulnerables y, bueno, expuesta a estos peligros de origen natural, como están aquí descritos, y también las cuestiones relacionadas con diferentes recursos, georecursos no renovables de agua, exploración, modelación, tendría mucho que ver con el compromiso del gobierno de que se alcance un pecho de 35% de energías limpias en 2024, lo cual abre una ventana de oportunidad, un nicho de oportunidad importante para la comunidad de institutos, sobre todo en las dos líneas que aquí se han venido desarrollando en menor o mayor grado, que son geotermia y energía solar. Bueno, en cuanto al entorno local, hay un breve análisis sobre la situación de que las dos ciudades que albergan instalaciones del instituto, que son la Ciudad de México y la de Morelia, principalmente, pues son zonas que están bajo riesgo, especialmente de sismos y volcanes también. En este caso, bueno, está un diagrama donde se presentan, no todos, pero algunos de los laboratorios y observatorios que están activos en el instituto. No es tan definitivo porque, como saben, hay una comisión que ahora está definiendo precisamente este tipo de infraestructuras y tratando de homogeneizar reglamentos, los servicios que prestan tanto a la comunidad de institutos como a servicios externos. Bueno, en cuanto a los objetivos que se tuvieron en cuenta, va desde el fortalecimiento de áreas emergentes o también que han sufrido una desventaja por motivos a veces no planeados, algunas áreas del instituto, que históricamente se han ido como debilitando. Otro sería fomentar la vida académica, la interacción entre unidades de investigación, servicios, etc., especialmente potenciando las investigaciones de tipo multidisciplinario. Bueno, seguiría también la línea de consolidar, como se ha venido haciendo hasta ahora, en los últimos años, la unidad de Michoacán, como una sede muy importante, foránea, del instituto. Algo que también se tomaría mucho en cuenta es fomentar el uso racional y eficiente, tanto de los recursos económicos como los recursos humanos de los diferentes servicios. Y, como saben, una línea importantísima es la incorporación de personal nuevo, especialmente jóvenes, en el instituto, lo que tendría que ver con el plan de jubilaciones y con disminuir el promedio de la edad de la planta académica. Estas líneas no están tomadas al azar, estemos o no de acuerdo con ellas, sino que vienen alineadas con líneas prioritarias, que son las líneas rectoras de la UNAM, que están establecidas, se pueden consultar, y además tratan de ajustarse a prioridades o necesidades nacionales, como sería lo que hemos comentado de las energías limpias, o de los peligros de origen natural. También se fomentaría o se fomentará que el crecimiento del instituto siga o se ajuste a la multidisciplinariedad, de modo que las nuevas líneas o personas que se incorporen involucren a proyectos que afecten a más de una unidad de investigación. Y también, en algunos casos, cuando sea plenamente justificado, pues fortalecer áreas que han tenido una importancia histórica indudable, pero que han ido en decrecimiento. En cuanto a proyectos que ya se están desarrollando, pues para fortalecer la vida académica, que fomenten la interacción entre el personal y que al final, pues, deriven en una mayor interacción y cordialidad entre los miembros del Instituto de Geofísica. Están, bueno, ya lo conocen, el café científico de cada martes. Está este nuevo programa, no nuevo, pero de seminarios de geofísica, donde representantes de cada departamento se ponen de acuerdo para invitar personas, tanto con la intención de traer profesores o investigadores de excelencia y nosotros escuchar lo que ellos dicen, como para que estas personas también conozcan la comunidad y lo que se hace en el Instituto, y de esta forma, pues, contribuir a este tipo de investigaciones más amplias. También estarían las presentaciones anuales de los departamentos, en los que, pues, habría una participación relevante y muy esencial, pues, de los jefes de departamento. Algunas ideas que se están proponiendo es la creación de una coordinación de servicios geofísicos como algo relativamente nuevo, una coordinación que, precisamente, le dé una homogeneidad a los servicios geofísicos, modernización del Servicio Sismológico Nacional, tanto en infraestructura como en equipo. Se está también en proceso la creación de centros espejos del Servicio Sismológico Nacional, para que tengan el respaldo, ¿sí?, la modernización del servicio mareográfico y la conversión de la estación magnética que está implementándose en Coeneo como una estación de referencia. Ahí está la propuesta de crear un servicio volcanológico nacional y el Sistema Nacional de Alertas que afectaría aquí, que es la de tsunamis, sismos y volcanes. En cuanto a la unidad de Michoacán, pues, básicamente, se quiere continuar lo que se ha hecho hasta ahora, fortalecer la estación de Coeneo, como decíamos, nuevos equipos que se van a instalar, el magnetómetro, y que haya una mayor movilidad de estudiantes y académicos entre ambas sedes, incluso con la posibilidad de que exista en el Instituto de Geofísica, digamos, el edificio de CEU, alguna instalación que pueda ser utilizada por los compañeros que vienen a hacer estancias cortas o vienen al instituto, pues, que tengan donde poder trabajar. En cuanto a la incorporación de nuevos académicos, que como saben es un punto álgido y que, en cierto modo, nos ha tocado ahora en estos momentos, dada la política de jubilaciones y también la liberación de las plazas de los eméritos, pues, esa incorporación deberá darse de acuerdo a lo que esté establecido en forma de prioridades en el plan de desarrollo, tomando en cuenta las necesidades de cada unidad de investigación y el perfil de los candidatos, como comentábamos, candidatos que puedan cubrir líneas de investigación que se dan en más de un departamento. Como saben, también está la restricción de la edad, eso no es algo que hayamos decidido, sino que es una, digamos, una restricción que viene de más arriba y que va con la línea de bajar el promedio de edad del instituto. Algunas áreas de investigación que claramente podrían o se van a fortalecer estarían el GPS, las energías alternativas, especialmente geotermia y radiación solar, la geofísica marina, el fortalecimiento concretamente de esta línea tan importante podría venir a partir de la creación de un laboratorio universitario de geofísica marina, como tiene la palabra universitario, involucraría otras dependencias, principalmente el Instituto de Ciencias del Mar, y magnetismo natural. El museo, como saben, es una de las apuestas fuertes del instituto desde hace unos años, se acaba de reinaugurar, el motivo de esa reinauguración fue que hubo algunos problemas de su restauración, es decir, no estaba bien impermeabilizado, etc. No estaba, por lo tanto, en condiciones de ser un museo que reciba visitas tanto de las facultades como de la colonia o de quien esté interesado. Actualmente ya está en condiciones, pero faltan muchos detalles, como son el personal administrativo y académico que va a trabajar allí, establecer un sistema de becarios que sean los monitores, los que hacen las visitas, parecido a lo que sucede en otros museos de la UNAM, como es el de geología o el de la luz, establecer un libro, guía, también trípticos con los itinerarios, incluso se está pensando en audioguías. Como saben, este museo, por sus características, es un museo que debe de seguir un itinerario con alguien que lo esté guiando. Después la catalogación del museo, especialmente que sea un museo que sea avalado por la SED para complementar los planes curriculares de los estudiantes de bachillerato, lo cual garantizaría una demanda constante por parte de las preparatorias, bachilleratos, etc. y le daría un peso a este museo, le daría una cantidad de visitantes suficiente como para justificar todos estos esfuerzos y una regularización de su operación que va desde boletaje, taquillas, paqueterías, son infinidad de cosas. En cuanto a la formación de recursos humanos, pues como saben, la eficiencia terminal en el posgrado sigue siendo una de las prioridades, se quiere fortalecer una SED, el posgrado en Morelia. Otros puntos que se están mencionando es la Comité de Revisión de los Planes de Estudio y la creación de una especialidad en cómputo de alto rendimiento. Van a observar en el documento que hay una tabla, que es esta que aquí se va a mostrar resumidamente, que contiene las líneas rectoras del Plan de Desarrollo de la UNAM y cómo el Instituto puede cubrir algunas de estas líneas, otras obviamente están fuera de nuestro alcance o de nuestra competencia, pero en las que sí, pues hay una explicación de la manera cómo se va a cubrir estas necesidades. Esto mejor recomiendo que lo vean. Estas que están en blanco, pues son las que en algunos casos no nos atañen tanto. Este es un resumen. Lo van a poder ver. Bueno, aquí veo, por ejemplo, el desarrollo de la ENES. Como saben, en la ENES de Morelia, pues ha tenido muchísima implicación en el personal de la unidad de Michoacán y en la licenciatura nueva que se está impartiendo allá de Geosciencias. Bueno, esto mejor tal vez lo pueden consultar y cualquier duda, pues saben que en cualquier momento podemos tratar de resolverlo. También existen una serie de indicadores, es decir, estos planes sí requieren un esfuerzo de elaborarlos, pero no solo se queda como un documento, sino que se le da un seguimiento a través de indicadores. Estos indicadores están explícitos también en el plan y muchos de ellos son fácilmente cuantificables o se puede determinar realmente si se está avanzando tal y como se propone en el plan de desarrollo. Como ven, por ejemplo, en el caso de la unidad de Michoacán, pues un indicador sería terminar el edificio, formalizar la sede del posgrado en la ENES, lo cual es algo de mucho interés tanto nuestro como de la propia ENES para escalar la facultad, contabilizar cuántos estudiantes entran en programas de movilización entre Michoacán y Ciudad de México, y bueno, instalar y que funcione como estación de referencia la estación magnética de Cuenero. Y bueno, al final hay una sección relativamente larga que incluye los planes de desarrollo, como les comentaba, por cada unidad de investigación y después por cada sección, perdón, por cada unidad de servicio, pasando por ciencias espaciales, geomagnetismo, bueno, todas las unidades, incluida Michoacán, el formato que se le ha dado, bueno, se le ha dado un diseño, esto viene de la sección editorial, de acuerdo como los están solicitando los planes de desarrollo, y bueno, yo les invito realmente a que lo consulten, ya está actualmente colocado en la página web del instituto, y también se van a colocar, no sé si ya está en estos momentos, pero en breve, los planes de desarrollo que cada unidad entregó, es decir, por si alguien quiere ver la versión completa de ese trabajo que hicieron los departamentos y unidades, que fue un trabajo bastante intenso en muchos casos, ¿no? Entonces, esos documentos están también, o van a estar a disposición de todos, tanto para consulta como para comparación, ¿no? Hemos tratado de respetar la filosofía de cada uno de ellos, pero ajustándolo a una estructura, pues, un poco más resumida y que sea comparable entre cada plan de desarrollo. Entonces, bueno, Arturo tenía la idea de que al final hubiera un pequeño turno de preguntas entre ambas sedes, bueno, en este caso, más bien yo les quisiera decir que si quieren preguntar algo, pues, adelante, ¿no? Este, es homogeneizar el servicio, del mismo modo que, este, están creando laboratorios nacionales, pues, que la información que salga de los servicios geofísicos salga, digamos, por canales similares, este, tengan la forma de venir a solicitar esa información al Instituto de Geofísica de una manera más formal, ¿sí? Esto requiere, en realidad, que alguien se encargue de coordinar todo y, bueno, y de darle un estándar, que no haya grandes diferencias en la forma en cómo se proporciona la información a través de la web, etcétera, de cada uno de los servicios, que como saben por ahora, también por la magnitud de, la diferencia de magnitud entre ellos, es muy variable, ¿no? Bueno, ya hemos visto que los pros y los contras de tener al servicio sismológico aquí en el Instituto y cuál es el futuro y demás. Entonces, esto fue una de las cuestiones que, que más bien lo plantearon en gobernación, como que pensaban que a nosotros nos iba a dar mucho gusto, pero yo creo que eso falta bien discutir en qué términos y qué tanto nos conviene a nosotros como investigadores hacer esto o de qué manera nos puede beneficiar en la universidad. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Esperemos que ustedes definan la factibilidad y la conveniencia, ¿sí? Y analizando pros y contras con mucho, con mucha cautela, sí, sin duda. La pregunta sería, ¿qué pasaría, digo, adelantándome a lo que puede pasar en ciencias espaciales, si el jefe de departamento, como siempre, omite algunas líneas de investigación, se daría oportunidad a una réplica o hacer correcciones? Bueno, yo creo que todas las líneas del Instituto no están, pero no con el ánimo de categorizar o decir que unas son más importantes que las otras, más bien con el ánimo de resumir y resaltando las que tienen que ver con las prioridades del Instituto, que eso no demerita a las otras en absoluto, es decir, aquí se hacen multitud de investigaciones interdisciplinarias, todas son objetivamente igual de interesantes, yo creo que a todas se les va a apoyar, pero se están resaltando las que tienen que ver con las prioridades del Instituto, que a su vez, esas prioridades están alineadas con las líneas rectoras y las prioridades nacionales y con la idiosincrasia del Instituto, pero en absoluto no quiere decir que si alguna no aparece, esa línea se ha tenido por menos o la persona o personas que la desarrollan, se hayan omitido por considerarlas que sean despreciables o no apropiadas en absoluto, yo creo que está casi todo, pero de todos modos vean bien el plan de desarrollo y si algo les llama mucho la atención, pues aún tenemos unas horas tal vez para arreglarlo. Sí, yo quería preguntarles, la creación de un laboratorio universitario de geofísica marina implica, como tú bien decías, la interacción con otras entidades, ya entraron en plática, quiero suponer que en este caso es con el Instituto de Ciencias del Mar, ha habido siempre una especie de competencia entre las funciones que hacen allá y las labores que se hacen acá en lo que respecta a ese campo, ¿ya hablaron con las autoridades del Instituto de Ciencias del Mar o en alguna otra dependencia de la UNAM? Sí, ya hubo algunas pláticas preliminares con el Instituto de Ciencias del Mar y bueno, esperemos que la actitud no sea de competir sino de cooperar, esperemos. Carlos, una pregunta de ejecución de esto, para rectoría o la autoridad competente que nos va a evaluar, es un hecho que el hecho de que ya esté el plan en internet, ¿es el banderazo para que continuemos o hay un tiempo en el que se pueda corregir ciertas cosas? Mira, está en internet para el acceso de todos nosotros, pero aún no se ha entregado, ¿sí? Por eso les decía que tenemos unas horas, ¿sí? Para que lo revisen y si algo realmente consideran que es un error o les llama la atención, pues de manera urgente, por favor nos lo dicen, ¿sí? Pero aún no se ha entregado. No, no, este tiene esta periodicidad de cinco años y se van a revisar los indicadores una vez el plan está entregado y aceptado. Obviamente el servicio social es algo que se menciona, es una función importantísima, pero no de manera muy profunda porque es parte del funcionamiento de todas las dependencias. Aparentemente hay novedades, pero sería fuera, digamos, del plan de desarrollo y es algo que todos los responsables de programas de servicio social en breve vamos a contactar con ellos para darles esa información de manera puntual. Bueno, pues disculpen por la improvisación y espero que lo puedan, que lo consulten, que les agrade y que si tienen alguna idea así de última hora, pues nos lo comuniquen de manera rápida, por favor. Bueno, gracias.